Paz Interminable es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1997 y escrita por Joe Haldeman. Los 90 fueron, en mi opinión, una época excepcionalmente buena para la ciencia ficción. En ella coincidieron una serie de estilos muy diferentes y todos ellos con autores muy buenos en activo. Por un lado, fue la década en la que el ciberpunk alcanzó su madurez argumental, tanto en narrativa como en otros formatos. Dejó de ser tan excesivo en cuanto a su estética y empezó a centrarse más en las tramas. Por otro, hubo un resurgimiento de la ciencia ficción dura, sobre todo a raíz de la publicación y del éxito que tuvo Marte Rojo de Kim Stanley Robinson en 1992. Además, empezó a ganar relevancia la ciencia ficción no occidental, sobre todo la ciencia ficción de Asia y el afrofuturismo. Pero de entre todos los títulos de estos años hay en concreto dos que destacan por haber envejecido muy bien. Podría decirse que demasiado bien. Tan bien que incluso da un poco de mal rollo. Uno de estos títulos es La parábola del segador de Octavia Butler, que por cierto, es una novela que hasta donde yo sé no se tradujo nunca al castellano. Y personalmente creo que se iba a vender como churros. Y va, igual estaba bien poder leerla en castellano antes de que Netflix o HBO hagan una serie con ella. Pero de La parábola del sembrador ya hablaremos otro día. La otra novela a la que me refiero es Paz Interminable de Joe Haldeman. Paz Interminable se sitúa en la Tierra en el año 2043. Existen unas máquinas que manipulan la materia a nivel molecular y por lo tanto pueden crear lo que sea de cualquier material. A efectos prácticos son unas máquinas muy generosas que nos dan de todo a cambio de casi nada. De hecho, la gente puede vivir prácticamente sin trabajar. Pero claro, no todo el mundo tiene acceso a estas máquinas. Tak solo existen en países del hemisferio norte. Los gobiernos de los países del hemisferio sur reciben un acceso limitado a estas máquinas a cambio de ser dóciles y de hacer políticas que favorezcan a los países del norte. Esta novela se escribió en los 90 y entonces digamos que la separación de hemisferio norte y hemisferio sur estaba muy de moda. Hoy en día ya no lo está tanto, aunque siguen pudiendo aplicarse. Pero bueno, el caso. Esto hace que los países del sur estén sumidos en una especie de estado permanente de guerra civil entre el gobierno y diferentes grupos que están en contra de esta dominación por parte de los países del norte. Con intervenciones militares constantes por parte del norte para mantener en el poder a los gobiernos que a ellos les interesan. El protagonista de la historia es Julian Klass, un profesor de física que además sirve en el ejército de EEUU. Julian conduce un soldadito, un robot de tres metros de altura más o menos que controla a través de un implante que tiene en la base del cráneo. Con este implante puede ver y controlar el robot como si fuese su cuerpo y además también puede ver y sentir lo que ven y sienten el resto de miembros de su escuadrón. La primera parte de la novela consiste en Julian participando en varias misiones de dudosa legalidad en América del Sur y en África. Después de esto, la novela tiene un cambio un poco brusco. Julian termina su servicio en el ejército y vuelve a su ciudad natal en EEUU. Allí la novela descubre que en realidad tiene más bien poco que hacer. Por tanto, después de un par de subtramas, Julian descubre una especie de complot para acabar con el mundo y hace un plan para equilibrarlo. Espero que os haya gustado este resumen sin spoilers. Porque a mí no, sin spoilers no hay catarsis. Paz Interminable supuso un antes y un después para la ciencia ficción bélica en el mismo sentido que Apocalipsis Now supuso un antes y un después para el cine bélico. Hasta los 90 prácticamente toda la ciencia ficción bélica seguía la estructura guerra fría que había definido Starship Troopers. Por un lado, humanos que serían los EEUU y por otro, alienígenas que sería la URSS. Por su parte, Paz Interminable fue probablemente la primera novela que quiso ir más allá de esto. Por ello, intenta inspirarse más en las intervenciones que hacían los EEUU en Latinoamérica y en la Primera Guerra del Golfo. Hay partes de la novela que remiten de manera casi directa a los vídeos de bombardeos de la Primera Guerra de Irak. Y en cierta manera, esta es una novela poscolonial... un poco... casi. De lo malo, busca desmontar el mito de los países del norte como grandes exportadores de libertad y democracia. La mayoría de las misiones de Julian sirven para mantener en el poder a dictadores que sólo están en el gobierno gracias a EEUU. Esas políticas que realizó durante todo el siglo XX y que pueden resumirse en la frase atribuida a Frank Grindelano Roosevelt sobre Anastasio Somoza, un dictador de Nicaragua. Puede que sea un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Además de esto, Julian tiene una relación peculiar con los países donde realiza sus misiones. No tengo claro si esto aparece por voluntad del autor o no, pero es muy bueno. Julian, en realidad, nunca sale de EEUU. Los robots operan desde una base de Puerto Rico. Esto es muy guay a nivel legal, porque entonces, claro, el gobierno de EEUU podría decir, no, no movemos tropas a otros países. Las tropas están en Puerto Rico, aunque usen robots no tripulados. De hecho, creo que hoy en día se utiliza una excusa parecida para mandar drones por ahí. Pero centrándonos, alrededor de esta base surgieron una serie de negocios relacionados con el entretenimiento de los soldados que están allí de servicio. Principalmente alcohol y prostitutas. Por esto, el hemisferio sur tiene dos caras para Julian. Alcohol barato y guerra. Una visión del tercer mundo que se corresponde muy bien con la visión que tenemos la mayoría de los europeos hoy en día. Sitios para ir de vacaciones o sitios en guerra. Pero insisto, aunque el libro refleja esto muy bien, yo no vi intención por parte del autor de hacerlo. Al fin y al cabo, el propio Haldeman fue militar e incluso participó en la guerra de Vietnam y quizás esta fuese también su visión. Otro aspecto interesante de Paz Interminable es que predice el tipo de guerra que tenemos hoy en día. Ya casi no existen guerras entre dos estados. Por contra, tenemos guerras entre estados y grupos armados que a veces controlan territorio y a veces no. Y consta que este libro se escribió antes del ataque a las torres gemelas y de la War on Terror. También predice otra característica clave de las guerras modernas que es la asimetría. Es decir, que los bandos no están igualados. Hoy en día ya no nos cabe duda de quién va a ganar una guerra antes de que empiece. Pero el aspecto más destacable de los conflictos armados de Paz Interminable es la robotización de la guerra. Hoy en día cada vez se utilizan más drones y armas automatizadas. El porqué de esto es muy sencillo. Los drones y los aviones no tripulados no dejan viudas al morir. Hasta Paz Interminable la ciencia ficción bélica acostumbraba a enseñarnos guerras de ejércitos de tierra en el espacio. O a veces guerras basadas en batallas aéreas o navales pero también en el espacio. Joe Haldeman tiene un montón de entrevistas donde reconoce que él no cree que este tipo de guerras fuesen a ocurrir nunca. La razón de esto es que su coste político es demasiado grande. Mucho mejor mandar drones o robots y si los destruyen pues hacemos más y ya está. Si no lo notasteis aún, la segunda parte de la novela no me gustó tanto como la primera. Aunque es cuestión de gustos. También trata temas interesantes como la reinserción de los veteranos en la sociedad o la vida en un mundo donde realmente ya no existe la escasez de nada. Sobre esto último, la sociedad de Estados Unidos aparece como si estuviese cansada y decepcionada consigo misma. Como si esperase que vivir sin escasez iba a acabar también con toda la tristeza. Pero no. Y además, y esto es lo que más interesante me pareció de la segunda parte, nos habla de lo que es ser un veterano de una guerra que no tiene un relato que la sustente. Con esto me refiero, por ejemplo, a el relato que podía existir en la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que los aliados se defendían a sí mismos como los defensores de la democracia y la libertad frente al fascismo. Las guerras en las que participa Julian no intentan justificarse de cara al público y, por tanto, cuando vuelva a casa nadie le trata como un héroe. Por último, me gustaría hablar de un detalle de Paz Interminable que los que seáis más o menos familiares con la obra de Haldeman ya sabréis de lo que voy a hablar. Paz Interminable es la segunda entrega. La primera entrega se publicó 20 años antes, en 1978, y se llamaba Guerra Interminable. Y hay quien dice que sería la mejor novela de ciencia ficción bélica de todos los tiempos. Pero Haldeman no estaba muy contento con ella. Era una novela que sería la estructura Guerra Fría barra Segunda Guerra Mundial en el espacio. Por eso se le ocurrió volver a escribir Guerra Interminable, pero cambiando las cosas que no le gustaban de ella. Cuando leí por primera vez Paz Interminable no tenía ni idea de que había otra novela anterior. Pero cuando lo descubrí mi reacción fue ¿Puede hacerse esto? ¿Un autor puede reescribir su propia historia? Sobre todo en ciencia ficción donde parte del atractivo es ver las predicciones del futuro que hace el autor. Aunque esas predicciones en el fondo van igual. A mí, no sé, me parece un poco de trampa esto, ¿no? Imaginaros que ahora nos llega Kim Stanley Robinson y nos dice la ciencia y la exploración espacial han cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Por eso voy a reescribir la trilogía de Marte para adaptarla a la ciencia y a la exploración espacial tal como la entendemos hoy en día. Se llamará Marte Plus. Reserva ya tu ejemplar de Marte Rojo Plus por tan solo 18,99. Aquí nos metemos ya en el tema de qué autoridad tiene un autor sobre su propia obra una vez está terminada y publicada. ¿Sus interpretaciones sobre ella tienen más valor que las tuyas o las mías? ¿Por qué? ¿Puede introducir cambios a posteriori? Yo creo que no. De hecho, intento separar todo lo que pueda el texto de dentro de la novela y el texto de fuera de la novela. Por cierto, a este último se lo llama paratexto y no es posible leer una novela sin que el paratexto te afecte. Sobre todo porque el paratexto va mucho más allá de lo que pensamos en un principio. Por ejemplo, el título de una novela es parte del paratexto, la portada es paratexto, la propia edición es paratexto, una crítica, una reseña, publicidad también forma parte del paratexto e incluso la interpretación que esté más generalizada de la propia novela, eso también es paratexto. Yo creo que una vez está publicada, un autor o autora ya no tiene ningún tipo de control sobre la novela y por tanto, en este caso, Guerra y Paz Interminable son dos novelas totalmente diferentes, sin ningún tipo de relación la una con la otra. Pero resumiendo, Paz Interminable es probablemente mi novela de ciencia ficción bélica favorita, yo os la recomiendo al 110%. Da una sensación de describir demasiado bien el mundo en el que vivimos más o menos y esa sensación a mí me parece impagable. Gracias por llegar hasta aquí, espero que el vídeo te haya gustado. ¿Tú qué opinas? ¿Es importante la opinión de un autor o autora sobre su propia obra? Cuéntamelo en un comentario. Si te apetece ver más vídeos puedes echar un vistazo a estos dos o mirar en mi canal a ver si tengo alguna reseña que te gusta. También puedes darle like a este vídeo y suscribirte para así enterarte de cuando saco vídeos nuevos. Creo que en los siguientes voy a seguir hablando de novelas de los 80 y 90. Y poco más que decir... ¡Ciao!